La mañana de este jueves se presentó al Comando Noreste de la Policía Nacional el señor Luis Riva, quien denunció que personas hasta el momento sin identificar cargaron con todas las herramientas de su taller en un hecho registrado en el sector Santa Ana de esta ciudad del Jaya. El taller de Luis Riva y me acabaron con todo, se llevaron todos los hierros, todas las jugadoras, bombas, todos los hierros se los llevaron. ¿Dónde está ubicada la calle? Esos que eran en la calle de Tomacatillo número 11. ¿No sospecha específicamente de alguien? Puede ser que sí, pero hasta ahora no puedo decir de qué. El voto, el voto. Si un estimado, tiene un estimado del costo de las herramientas que le robaron. Las herramientas, llevan más de 200 mil pesos. ¿Le han robado en otras ocasiones? No, señor. No había metido ahí. ¿Qué llamándole hace usted a las autoridades policiales? Yo estoy esperando porque ellos van a ir ahora a la casa, a la calle, van a investigar y ahí vamos a hacer la respuesta. ¿Es la primera vez que le roban? Primera vez que le meten ahí. ¿Cuál es el precio suyo? Luis Riva. ¿Repite el lugar donde fue que le robaron? En la calle Tomacatillo número 11, barrio Santa Ana. N.T.N. Arisma y la Antigua. No.